Si, otra vez solo, como de costumbre, y no te echo la culpa a ti, tal vez en algo fallé, y no asimilo en que, pero no te preocupes, y es que tu me enseñaste, que luz después de la oscuridad, y es que tu me enseñaste, lo que es la felicidad, solo contigo quiero estar, dame un abrazo jamás te voy a soltar, y es que tu me hiciste tan feliz, el tiempo que estuviste aquí, eres la niña más bonita que pude elegir, contigo en serio nena, quiero estar hasta el fin, pues eres la persona que a mi me hace reír, abrazos y alegrías contigo quiero compartir, decirte la mejor que pudo existir, que nuestras pláticas y risas siempre estén ahí, tener esos cachetes tan grandes que enamoran, y esos ojos tan enormes que mi corazón se roban, como olvidar esas pláticas que teníamos tu y yo, riéndonos de todo y la gente observándonos, como olvidar cuando me haces enojar, a ver mi cara de oro te empezabas a burlar, y eso es genial, eres tu la niña que siempre quise buscar, y ahora que te encontré jamás te voy a soltar, quiero hacer tantas locuras contigo poder volar, enseñarte a bailar en las nuevas corazones contigo poder formar, ya es mi motivación para dejar de tomar, pero si me pides chance me cae que diría que si, la neta te equivocaste y no lo puedes tu negar, pero creo que te sirvió esto nena para reflexionar, dejarte de amar, dejarte querer y dejarte mimar, soy esa persona que aunque falle siempre te va a amar, me quieres, te quiero, debemos de admitirlo, podemos estar juntos y volar al infinito, no puedo dejar de hablar de ti, lo admito, quiero estar contigo a diario, lo repito, quiero que seas mi mamacita y yo ser tu papito, bueno, eso es opcional, pero si estás a mi lado, tú la pasarás genial, tú y yo juntos dando un rol por la gran ciudad, pero es lo mejor que me ha pasado en realidad, siendo tan felices con mucha felicidad, cariño y sinceridad, no cuesta nada soñar, ven conmigo, hagámoslo realidad, te quiero mucho y dudo sacarte de mi corazón y de mi mente, pues no es tan fácil sacar a la dueña de mis sueños de repente, estoy convencido que la neta tú eres para mí, asimila tus ideas y te espero yo aquí, estar contigo neta eso me hace muy feliz, quiero despertar y que mi idea ya no sea gris, por eso te digo, dame tu mano contigo, yo quiero volar, dame tu mano contigo, yo quiero volar, solo contigo. Guía, que si aún lloro por tu partida, claro, porque te has convertido en parte esencial para mi vida, es el vive, es para el cliente, los controles, es el 2013. Te quiero, solo contigo quiero estar, dame un abrazo jamás te voy a soltar.